En las últimas horas, personal adscrito a la estación de policía Bayupar realiza la captura de un sujeto, el cual está condenado y disfrutaba de prisión domiciliaria. En referencia al video que circula en redes sociales, en un procedimiento policial, en donde unos policiales están en una vivienda tratando de evitar que la ciudadanía les quite un capturado, nos permitimos informar que esta persona había sido capturada en el 2018 por el delito de hurto. Es así como el 20 de mayo esta persona es identificada por el cuadrante cuando se movilizaba en una motocicleta roja de manera sospechosa. Al notar la presencia de los policiales, inicia una fuga, llegando a un punto en donde los policías lo intersectan y lo inician a conducir, lo cual genera una reacción de la comunidad y empiezan a ladlo y a conducirlo hacia una residencia. Como resultado se da la captura de Hélder Dubán Chávez. Por violación a la medida de prisión domiciliaria, es dejado a disposición y el día de hoy le están determinando medida intramural. En estos hechos resultan lesionados dos policiales por parte de la comunidad, los cuales sin conocer el motivo del por qué los policiales estaban conduciendo a esa persona, iniciaron a agredir a los policiales. El capturado es identificado como Hélder Dubán Chávez Rueda, natural de Bogotá, 24 años de edad, quien está condenado por el juzgado de ejecución de penas y medidas de aseguramiento, mediante orden de fecha del 14 del mes 9 del 2019, por el delito de hurto calificado y agravado. En el procedimiento resulta lesionado un patrullero, quien fue agredido con un objeto contundente. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad que lo requiere, quien ordenó su traslado a centro carcelario. ¡Gol!